Es una gata ganter, ganter, mala pero elegante Le gustan los cantantes, que tengan moli, cadenas y diamante Es una gata ganter, ganter, mala pero elegante Le gustan los cantantes, que tengan moli, cadenas y diamante Es una gatita que le gusta vacilar, en la discoteca los domingos no puede fallar Sin importarle lo que digan los demás, ella es una chica independiente Fuma marihuana y bebe agua ardiente, es muy linda pero araña Con esa chica cualquiera se engaña, cualquiera se engaña Tiene un booty que está cabrón, combina la cartera con el pantalón Yo me la quiero comer completa, tiene bien hecho el abdomen y las tetas Tiene marido pero no lo respeta, del amor ella ya se cansó Solo quiere party, discoteca, no quiere ningún huele bicho Dice que todos son fecas, que todos son fecas Soy una gata ganter, ganter, mala pero elegante Me gustan los cantantes, que tengan monica, tenas y diamante Soy una gata ganter, ganter, mala pero elegante Me gustan los cantantes, que tengan monica, tenas y diamante Como gata ganter, me pongo agresiva, me jala del pelo y me pongo sativa Prende todo lo fiel, polvo que lo activa, perreo en la disco y perreo en la villa Dale que estar un yo pa' soy gata fiera, pásame la mar y la prendo aquí afuera Ando por la comida, voy cartera, bala que le corre pa' lo que son fecas Ella es una gata ganter, ganter, mala pero elegante Me gustan los cantantes, que tengan monica, tenas y diamantes Ella es una gata ganter, ganter, mala pero elegante Me gustan los cantantes, que tengan monica, tenas y diamantes Dicen que son buenos, pero ven, está en lo mío Si montan el cami, saben que es un palo fijo Me viento bien fino, siempre camino a Rulay Con un par de bucanas con mis panas en la nai Mi cuello en diamantado y los fili preparado Ando en desacato, pregúntaselo al bellajo Andamos con taliza, cuando caiga me avisa Que esta noche a tu booty le voy a dar paliza Es una gata ganter, ganter, mala pero elegante Le gustan los cantantes, que tengan monica, tenas y diamantes Es una gata ganter, ganter, mala pero elegante Le gustan los cantantes, que tengan monica, tenas y diamantes Yo no tengo miedo, si se trata de guerra Estamos en el juego, puesto para la contienda A mí no me importa si de corta tiene en full De esta noche salvaña, que le recí a Jesús Una gata laster, siempre va conmigo Una carita de ángel, el demonio en vivo Me tiene pesado en ese culo bien mojado De nudo entre cadenas de oro, el día matado Ey, tú me tienes como loco, pesado en ese toto Agüenta el madafaka, de tanto tiempo que ha pasado Y nada ha cambiado, aquellos haters que se jodan Ven como ha blindado, una gata gante, siempre va conmigo La droga es el dinero, esos son su fanatismo Muchos le tiran, pero ninguno ha copiado Pero si le tiro el comando conmigo ella se va El bellaco pa' Cami early Cami, Cami, Cami early La taliza La taliza Ey, yo soy la fam pa' mí DJ Fido Fiora Records, papá Nicaragua y Perú Pa' que sepa Quien tiene el mando ahora, ok? Adiós 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 Adiós